Siempre hemos escuchado la frase que una ciudad es más limpia cuando menos se le ensucia. Bueno, para usarla como un fraseo suena genial. Pero qué tan aplicable es para una ciudad como Milagro, tomando en cuenta la cantidad de habitantes y el comercio que existe. La problemática de la basura, haciendo una conceptualización simplificada, es algo cultural, de respeto y valores, que debe inculcarse desde los cimientos de nuestro desarrollo. Es decir, no podemos esperar un hombre aseado y limpio si hemos criado a un niño desaliñado y descuidado. Además que eso habla mucho de nosotros como padres. Nunca olviden que los hijos son el reflejo de sus padres. Y es que precisamente debemos enseñar con el ejemplo, mantener nuestros portales limpios, no arrojar basura por la ventana de los carros, respetar el espacio ajeno, tener la basura en recipientes cerrados, respetar los horarios de recolección, etc. Todo esto desde el punto de vista de la ciudadanía, el compromiso que todos debemos tener para mantener una ciudad limpia. Pero esto no exime la responsabilidad que tiene la autoridad municipal en esta materia, que por supuesto decepciona. Por ejemplo, en lo personal me tocó vivir una experiencia que espero sirva de reflexión para las autoridades. Recorrí toda la avenida 17 de septiembre, avancé por la Colón, luego por la Andrés Bello, pasé por el comando de la policía y luego llegué a la García Moreno. Y no encontré un tacho pequeño donde poder depositar la basura que tenía en mis manos. Me tocó llevármela a la casa. Esto no quiere decir que no existan tachos, de hecho hay varios grandes depósitos con los logotipos de la administración. El problema es que no abastecen. Hace unos meses se hizo público la entrega de 20 depósitos para la ciudad, pero no hace falta ser un gran matemático para saber que 20 depósitos para 200 mil habitantes, recuerden con la población volátil, es realmente insuficiente. A esto hay que agregarle el pésimo sistema de recolección de basura que obedece a una precaria planificación. Así podemos observar cómo la basura adorna las aceras y parterres de la ciudad, dando una pésima imagen. A propósito de aquello, he realizado varias publicaciones sobre este tema en mi página de Facebook, algo que obviamente no fue del agrado de ciertos funcionarios, que como es típico en una persona desobligada, más allá de soluciones, sólo tienen excusas. Aún así no podemos ser indiferentes y debemos meter el hombro. Pero esto debe ser dirigido, comandado y planificado. Allí es donde también interviene el municipio. No es necesario tener un millón de presupuesto, sólo se necesita un poco de creatividad política, algo que hace falta muchísimo en la actual administración. Así, por ejemplo, se pueden organizar mingas barriales, incentivos a las ciudadelas mejores arregladas, charlas en los barrios sobre mantener limpia la ciudad, en los colegios, en las escuelas, manejo de los desechos, campañas publicitarias. Y, señores, cuando se dice campaña, es un concepto organizacional que parte de una idea y abarca eslogan, publicaciones, banner, spot de televisión, jingles, cuñas, no sólo lanzar una publicación impresa en el que ustedes creen es el único medio. Algo no funciona en relaciones públicas. Hace unos días observé algo un poco bizarro. Una concejal en funciones publicaba en redes sociales un oficio firmado por cuatro de sus colegas que son la licenciada Ligio Oviedo, el ingeniero Juan Bastidas, el señor Carlos Soto y la concejal Beatriz Paredes. Ellos exigían a la alcaldesa una solución rápida a este grave problema. ¿Por qué digo bizarro? Bueno, porque ellos también son parte de la administración, lo que me lleva a cuestionar seriamente las actividades dentro de las sesiones de consejo. Y se podría pensar que no están siendo escuchados. Por ello no tocó más que actuar como ciudadanos, que por encima de todo, lo son. Al menos estos concejales manifiestan su preocupación. Pero, ¿dónde está el ingeniero Echeverría, Pérez, Naula y la vicealcaldesa Donoso? A momentos sólo parecerían una sombra detrás de la autoridad. Sé que ahora van a llegar nuevos implementos para la recolección y se va a dotar de insumos a los obreros. Esperemos que esto ayude. Pero recuerden, autoridades, que hay que ir más allá, creando conciencia y, en cierto modo, creando normativas que sancione también a malos ciudadanos. Por ello, la responsabilidad es compartida. Espero les haya gustado el video. Compártanlo si lo vieron en Facebook y suscríbanse a mi canal de YouTube. Cada semana un video editorial diferente. Hasta la próxima.